Hola, mi nombre es Charlotte Pagés y hoy les voy a compartir una de mis prácticas favoritas de yoga. Normalmente la gente piensa que yoga es nada más estiramiento, pero tiene una parte muy bonita que es el fortalecer el cuerpo. Hoy me quiero enfocar en fortalecer los cuadríceps, las piernas, entonces es una pequeña secuencia de seis posturas que nos va a ayudar a mantener esa fuerza y a generarla. Entonces empezamos, nos damos al frente del tapete, pies separados al ancho de cadera, comenzamos en postura de montaña, hacemos una ligera retroversión de pelvis y que tu sacro esté viendo hacia la tierra. Subimos brazos, inhala, abre tu pecho, mirada hacia el cielo, exhala, bajas, te quedas aquí y hacemos una ligerita flexión de talones. Vamos a soltar el cuerpo. Te quedas, acerca tu pecho hacia las piernas, tratando de no extender por completo rodillas. Vamos a proteger las rodillas en la secuencia. Inhala, mirada al frente, exhala, lleva dos piernas atrás a una tabla. Y empuja con tus talones hacia el frente, inhalando y exhala hacia atrás. Inhala, al frente, exhala. Inhala al frente, baja rodillas y tu cuerpo paralelo al piso va bajando lentamente, codos pegaditos a tus costillas. Inhala, te quedas, te quedas, que tus hombros se mantengan a la altura de tus codos. Inhala, exhala, te acuestas, subes a curva, muca, separa cadera, yemas de los dedos bien puestas y puedes separar rodillas también. Inhala, y exhala, adho, muca. Inhala, alarga tu columna, empuja talones hacia el piso. Si se te encorva la espalda, dobla tantito rodillas para que puedas sacar tu pelvis. Y comenzamos, pierna derecha, la elevas hacia el cielo, exhala, pie entre tus dos manos. Baja talón izquierdo. Ahora, es bien importante que tu pie caiga abajo de tu rodilla. Si necesitas, con tu mano, empujas ese pie hacia el frente, dobla para que tu cadera y tu rodilla estén a la misma altura, y desde aquí subes brazos a guerrero dos. Vira, bradasana dos. Imagínate que tu cuerpo respira, entonces al inhalar, eleva bastante tu cadera, sigues con tu flexión y exhala, bajas. Inhala, exhala, y sigue con ese movimiento, respiración lenta. Diez respiraciones. Mantén tus arcos activos, tu pie izquierdo bien arreglado a la piedra. Mirada al frente. Y en cada exhalación vas profundizando mejor tu doblez de tu pierna derecha. Y ahí se empieza a sentir el calorcito en tu pierna derecha. Inhala. Exhala. Ahora subes brazos, extiendes piernas rotas hacia tu lado izquierdo, y doblas solamente rodilla izquierda y tus brazos extendidos. Y aquí nos vamos a desfasar hacia el lado derecho. Y luego a la izquierda. Inhala, un lado. Exhala, otro lado. Un set más. Inhala. Exhala. Y aquí bajas tus brazos y nos vamos a corredor. Pierna derecha atrás. Bajas chaturanga sin rodillas. Si necesitas, pon tus rodillas lentamente. Subes urbamukha. Exhala. Adho mukha. Misma pierna derecha la elevas. Pie entre tus dos manos. Y baja rodilla izquierda. Bien. Aquí la cadera se va hacia atrás. Hacemos como un cuadrado. Pie izquierdo activo. Ahora sube rodilla y la mantienes a la altura de tu tobillo. Subes brazos. Inhala. Exhala. Te inclinas y llevas brazos hacia atrás. Subes. Inhala. Y exhala. Abres hacia tu lado izquierdo. Regresas. Inhala. Exhala. Todo el tiempo tu rodilla izquierda está doblada, casi tocando el piso. Paso. Cinco movimientos. Inhala. Exhala. Tres. Cuatro. Mirada atrás. Última. Inhala. 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 Y exhala. Mirada hacia atrás. Subes brazos. Extiende tus piernas. Ay. Relaja tus piernas. Y bajas de nuevo. Atabla. Chaturata. Curva. Mucca. Adho. Mucca. Saltas o caminas hacia el frente. Tus pies los mantienes ligeramente separados al ancho de cadera. Aquí. Eleva talones. Como si te fueras a sentar. Empuja tu cadera hacia atrás y hacia abajo. Y brazos al cielo. Empieza a bajar. Y quieres alinear tu cadera con rodillas. Sin bajar por completo. Aquí descansas. Entonces mantén activas esas piernas. Subes. Inhala. Exhala. Baja talones. Y vuelves a empujar cadera hacia atrás. Brazos hacia atrás. Vuelves a subir brazos. Pierna derecha la elevas. Y al exhalar cruza tu pierna derecha hacia atrás. De tu izquierda. Y vuelves a bajar cadera. Inhala. Subes pierna. Exhala. Bajas manos a corredor. Pierna izquierda atrás. Chaturanga. Urbamukha. Exhala. Adho Mukha. Pierna derecha al cielo. Pientra tus dos manos. Encorva tu espalda. Mete tu ombligo. Y vas a patear pierna izquierda hacia el frente. Y empiezas a bajar cadera sin sentarte. Ahora, si este es muy fuerte para ti, puedes bajar cadera y tomar tu pie. Pero como estamos trabajando la pierna, vamos a intentar quedarnos. Sí, pues toma tu pierna o tu tobillo. Ahora, siguiente variante. Elevas. Uy, casi me voy. Extiendes pierna derecha. Y lentamente regresas a tu postura y te quedas. Extiendes pierna. Dobla rodillas. Manos al piso. Pierna izquierda atrás. Piena derecha al cielo. Tabla. Chaturanga. Urbamukha. Adho Mukha. Doblamos rodillas. Llévalas al piso. Relaja tus empeines. Y te sientas sobre tus talones. Bien. La clave en esta postura es hacer una retroversión muy profunda de nuestro pelvis. Si sacamos aquí la cadera, vamos a desactivar piernas. Entonces metemos el pelvis. Subes cadera y subes brazos. Mantén brazos al cielo. Y ahora exhala bajando. Sigue manteniendo esa retroversión. Y subes. Inhala. Aprieta glúteos. Exhala. Bajas. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Y exhala. Bajas. Te sientas. Y vamos a estirar todo ese ejercicio que hicimos en los cuadríceps. Ya saco las manos o los codos en piso. Empuja cadera hacia el frente. Y lleva mirada ligeramente hacia atrás. Para los que ya tienen un poco más de experiencia en esta, pueden bajar todo el cuerpo. Y llevan brazos atrás. Lentamente regresas. Posiciona tus codos. Subes. Luego tus manos. Y regresamos. A seis puntos. Activa pies. Adho. 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 Otro lado. Pierna izquierda al cielo. Piedra tus dos manos. Aquí. Otra vez. Talón y rodilla. En la misma línea. Baja. Talón derecho. Desde aquí subes, perdón, guerrero dos. Y al exhalar, profundiza. Asegúrate que tu rodilla no pase de tu tobillo. Inhala, sube tantito. Exhala, profundiza. Lleva tu atención a tu arco del pie derecho. Que esté activo. Y eso lo que va a hacer es ayudar a proteger tu rodilla. Cinco más. Inhala hacia arriba. Exhala hacia abajo. Inhala. Y exhala. Bajas tus brazos. Rotas Ascandhasana. Pierna derecha la doblas. Extiende tus brazos. Inhala. Y al exhalar, hacia el otro lado. Inhala a un lado. Dobla rodilla. Inhala. Exhala. Otro lado. Último set. Inhala. Y al exhalar, ganamos el piso y rotamos. Pierna izquierda atrás. Tabla. Bajas Chaturana. Urva Mukha. Exhala. Adho Mukha. Pierna izquierda hacia arriba. Piedra tus dos manos. Ahora baja rodilla derecha. Vamos a alinear cadera hacia atrás. Sube brazos y eleva tu rodilla suficiente para que se aline con tu tobillo. Y ahí la vamos a mantener. Brazos al cielo. Al exhalar, te inclinas y brazos hacia atrás. Inhala al cielo. Exhala. Rotas a tu lado izquierdo. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Dos. Vamos por cinco. Tres. Ahí empieza a quemar. Cuatro. Una más. Cinco. Regresa hacia arriba. Inhala. Exhala. Manos al piso. Adho Mukha Svanasana. Hacemos un Chaturanga. ¿Por qué no? Urba Mukha. Adho Mukha. Saltas o caminas al frente del tapete. Pies separados al ancho de cadera. Baja cadera como si te fueras a sentar. Subes brazos. Eleva talones. Y empiezas a bajar tu cadera. Alineanola con tus rodillas. Inhala. Exhala. Eleva cadera. Baja talones. Y vuelves a bajar con brazos hacia atrás. Subes brazos. Pierna izquierda la elevas. Y exhalando. Empuja cadera hacia atrás. Y crúzala. Y volvemos a bajar cadera. Mirada al frente. Inhala. Extiendes pierna derecha. Eleva pierna izquierda. Y bajas a corredor. Manos al piso. Pierna derecha al cielo. Tabla. Chaturanga. Urbamukha. Exhala. Adho mukha. Pierna izquierda al cielo. Pie entre tus dos manos. Aquí. Mete ombligo. Encorva tu espalda. Para que tu pierna quepa en la transición. Y desde aquí extiendes pierna derecha. Si puedes, toma tu pie. Tu cadera elevada. Esto es más fuerte que ir a correr. Ahora, empujas con tu pierna izquierda para elevarte. Y lentamente, ve doblando tu rodilla hasta que llegues a tu postura. Inhala. Inhala. Exhala en coro espalda. Pierna derecha atrás. Pierna izquierda al cielo. Hacemos otro chaturanga. Urbamukha. Exhala. Adho mukha. Bajamos rodillas. Relaja tus empeines. Y te sientas. Bien. Igual aquí. Volvemos a meter pelvis. Subes brazos. Y al inhalar, sube con tu pelvis adentro. Glúteos bien apretados. Y exhala sin sacar pompis. Y ahí vas a sentir ese trabajo en tu pierna que te detiene. Lento. El trabajo está en la transición. Entonces, por eso lo estamos haciendo lento. Tres. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. Y al exhalar, bajas. Te sientas. Llevas manos atrás. Bien. Volvemos a estirar piernas. Si tienes... Si no... Si tus músculos están todavía muy tensos, puedes simplemente quedarte aquí. Y tú mismo ir viendo. Si puedes bajar codos. Y ahí empiezas a sentir ese estiramiento. Ahora eleva tantito cadera. Y si puedes, baja tu cabeza. Y toma tus codos. Ahora esta postura es fuerte para rodillas. Si alguien tiene problemas de rodillas, no lo hagan tan profundo. Inhala. Inhala. Y relaja tus músculos. Lentamente. Llevas codos al piso. Te elevas tus manos. Y terminamos en un balasana. Frente al tapete. Y lleva tus brazos atrás, al lado de tus pies. Relaja tus homóplatos, tu espalda. Cuando estés listo, llevas manos al lado de tus rodillas y elevas lentamente tu torso. Bien. Esta fue la pequeña secuencia para fortalecer las piernas. Si eres deportista, esta secuencia te va a ayudar a fortalecerlas. Si no lo eres, es una súper secuencia de 10 minutos o tantito menos para reactivar tu cuerpo. Espero que tenga bonito día. Y recuerden de seguirnos en Zona Franca. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!